Yo voy a plantear ahora este problema de dos maneras. Una voy a dejar que la resuelvan ustedes, a ver si les da, y la otra la voy a hacer acá paso a paso. A mí me dicen que estos tres puntos pertenecen a una parábola de eje vertical. Es muy importante este dato, porque con estos tres puntos yo no tengo una simetría que pueda haber entre ellos para adivinar si el eje es vertical, horizontal o ubico, me lo tienen que decir de alguna manera. Así que al decirme que es de eje vertical, yo sé que lo que está al cuadrado es la X, y la forma canónica sería 4C por Y menos K, las coordenadas al vértice, igual a X menos H al cuadrado. Esa sería la forma canónica, con vértice, perdón, en H y K. El primer planteo que voy a hacer no uso esto, voy a hacer otra cosa. Fíjate, yo voy a decir, si la parábola de eje vertical va a tener una forma explícita de esta manera. Esta C y esta C no tienen nada que ver. Esta es la fórmula clásica de la función de segundo grado. La vieron en el secundario, sí o sí. Muy bien. Si esos puntos pertenecen a la parábola, deben cumplir con esta. Con esta, con ella, con cualquier forma de la ecuación de la parábola. Quiere decir que si X vale 4, Y vale 5. Así que voy a reemplazar eso acá. Y vale 5 y me queda A por 4 al cuadrado, más B por 4, más C. Si X vale menos 2, Y vale 11. O sea que Y es 11, y tengo A por menos 2 al cuadrado es 4. Vamos a ponerlo así, menos 2 al cuadrado, más B por menos 2, más C. Y, si menos 4, 21, el punto S cumple, tendré que Y vale 21, y X vale menos 4. Lo que tengo acá es un sistema de ecuaciones. Lo voy a pasar en limpio, donde las ecuaciones son A, B y C. Voy a poner 16A, más 4B, más C, igual a 5. Sigo con este. 4A menos 2B, más C, igual a 11. Este otro me queda 16A, menos 4B, más C, igual a 21. Si ustedes resuelven este sistema de ecuaciones, por triangulando, o el método que sea, les va a quedar, las incógnitas van a ser A, B y C, y lo van a poder calcular. Ni siquiera hace falta hacer una triangulación compleja. Miren, si yo sumo estas dos, si resto estas dos, miembro a miembro, me queda 16A menos 16A, se me va. 4B, menos menos 4B son 8B, C menos C se cancelan, 5 menos 21 es menos 16. De acá puedo saber que B vale 2, menos 2. Ahora, reemplazo y me queda un sistema fácil. La solución es, B igual a menos 2, A igual a 1 medio, y C igual a 5. Lo resuelvo como lo resuelvo. Quiere decir que mi ecuación va a ser, 1 medio de X cuadrado, menos 2X, más 5, 5 sin X. Termino independiente. Después, ¿qué hago para llegar a esta forma? Tengo que completar cuadrados. Eso ya lo hemos visto, y lo vamos a seguir viendo en otros ejercicios. Pero a mí me piden la ecuación de la parábola, no me piden coordenadas del centro, o del vértice, perdón, distancia focal, etc. Una ecuación, o esta forma, o aquella. Ahora lo voy a hacer, voy a resolver esta forma. Miren, donde mis incógnitas son C, C, H y K. Bueno, voy a hacer la misma historia que acá. Armar ecuaciones con estas condiciones. Todos estos puntos pertenecen acá a la parábola. Ahí, me quedé incompleto el enunciado. ¿Sí? Muy bien. Vamos a ver. Si 4, 5 pertenece a la parábola, me queda 4C por Y vale 5. 5 menos K es igual a 4, que es X, menos H al cuadrado. Primera ecuación. Segunda, con este otro punto. X vale menos 2, e Y vale 11. 4C por 11 menos K es igual a menos 2 menos H al cuadrado. Y ahora voy con el tercero. Menos 4 y 21. Y vale 21. 4C por 21 menos K es igual a X menos 4. Menos 4 menos H al cuadrado. Este es el sistema de ecuaciones. Voy a desarrollar estos cuadrados, usando el trinomio cuadrado perfecto. Y acá haré distributiva. Me queda. 4 por 5, 20C, menos 4C por K, igual a... Primera al cuadrado, 16 menos el doble producto de 4, 2 por 4 por H, más H al cuadrado. 4 por 11, 44C, menos 4C por K, igual a... Menos 2 al cuadrado, menos 2 al cuadrado, es 4, el doble producto del primero por el segundo, acá hay dos signos menos, así que me queda más, 2 por 2 por H, más H al cuadrado. Y acá hay dos signos menos, así que acá vamos más, 2 por 4 por H, más H al cuadrado. Este es mi sistema de ecuaciones. Eso es lo que yo debo resolver de alguna manera medianamente cómodo. ¿Sí? Vamos a ver. Lo voy a pasar en limpio. 20C menos 4C por K, igual a... 16, menos 8H, más H al cuadrado, 44C. Fíjense que ahí tengo el producto C por K, igual a H al cuadrado, que es... No son... No tengo sistemas lineales, pero igual lo voy a poder resolver sin mayores problemas. Voy a asumir que esto es una sola incógnita, no voy a andar despejando de una y guardando con la otra, porque se complica, se hace bastante largo. ¿Sí? A ver, vamos a restar miembro a miembro estas dos. ¿Sí? Para que se nos vaya esto y se nos va a ir esto a otro. ¿Qué nos queda? Nos queda 20 menos 44, o sea, de estas dos, restando las miembro a miembro. 20 menos 44, menos 24C. Esto se va con esto, me queda 16 menos 4, 12, menos 8, menos 4, menos 12H. Y H al cuadrado con H al cuadrado se va. Ahí tengo una ecuación. ¿Sí? Ahora, yo quisiera hacer algo parecido con esta. Con estas dos. Que se me vayan H al cuadrado y C por K. Vamos a restar esta de esta. O mejor dicho, a la de arriba, la restamos la de abajo. ¿Sí? Nos queda. 44 menos 84 es menos 40C. Esto se cancela con esto. 4 menos 16 es menos 12. 4 menos 8 es menos 4H. Y H al cuadrado con H al cuadrado se va. O sea que ahora llegué a un sistema de ecuaciones con dos incógnitas. Con C y con H. Bien sencillito. ¿Qué voy a hacer? Multiplico esta por 3 para tener acá 12. ¿Ven? 3 por 4 es 12. Así cuando reste se va a ir esto. Lo voy a pasar en link. Voy a tener menos 24C igual a 12 menos 12H. 3 por 40 son menos 120. C igual. 3 por 12 menos 36. Y 3 por 4 menos 12H. Resto miembro a miembro. Y tengo. Menos 24 menos menos 120 es 96. 96 positivo. 96C igual. 12 menos menos 36 es 48. Y esto se va. Quiero decir que C es 48 dividido por 96. C vale 1 medio. ¿Coincide? Miro acá y me asusto. ¿Cómo? Coincide con este o no coincide. Es que esta C es la distancia focal. Esta era el término independiente. No se confunda. ¿Sí? No porque haya sido usado. Porque usemos la misma letra. Son la misma cosa. Hasta ahora sé que C vale 1 medio. La distancia focal es 1 medio. ¿Sí? Muy bien. Muy bien. Vamos a resolver ahora hacia atrás. Si C vale 1 medio. Yo tengo que. De esta ecuación, ¿no? Tengo que. Menos 24 por 1 medio. Es igual a 12. 12 menos 12H. Me queda. Menos 12 igual a 12 menos 12H. Quiere decir que. Menos 24 es igual a menos 12H. H vale 2. Y si H vale 2, tiene que salir fácil el valor de K. Ahora, ¿de dónde? De cualquiera de estas ecuaciones. Déjenme confirmar si H vale 2. Voy a tomar cualquier ecuación. Con el valor de H voy a despejar K. Porque ya tengo el valor de C, tengo el valor de H. Vamos a tomar esta primera. Me queda 20 por C. O sea, 20 por 1 medio. 10 menos 4 por 1 medio por K. Que es mi incógnita. Igual a 16 menos 2 por 8 por H. O sea, 2 por 2. 2 por 4. 8 por 2, 16. Cuidado cuando hago cuentas así. H cuadrado es 2 al cuadrado más 4. Esto se cancela y me queda. Que 10 menos 2K es igual a 4. O sea, 10 menos 4 es igual a 2K. 6 igual a 2K. K es igual a 3. Para quedarme tranquilo. No es mala idea. Primero leer el problema. A ver, ¿qué me piden? En un examen yo dejo esto tirado así. Y el profesor tranquilamente me dice. Mira, el ejercicio te pedía la ecuación. Y vos me tiraste 3 valores de 3 cosas. Y no me diste la ecuación. Bueno, yo tengo que escribir la ecuación. La ecuación es esta. 4 por 1 medio por Y menos 3. Igual a X menos H. Valía 2 al cuadrado. Si la quiero más limpio, simplifico el 4 con el 2. Y me queda 2Y menos 3. Igual a X menos 2 al cuadrado. ¿Qué debería hacer yo? Esta es la solución. No me cuesta nada a mí verificar que estos puntos realmente cumplen con esta ecuación. Más allá de dibujarlo o no. Si yo la quiero dibujar, digo. El vértice está en 2, perdón. Esto era 4 acá. 2, 3. Por ahí. Ese es el vértice. Tiene facha. La distancia focal 1 medio. O sea, positiva quiere decir que la parábola sería una cosa así. Está bien. Puede ser. Pero para hacer una buena verificación, debo reemplazar estos valores a Y y se debe cumplir. Vamos con el primero. Con 4, 5. Pongo 4 en X, 5 en Y. Me queda 2 por 5 menos 3. Debe ser igual a 4 menos 2 al cuadrado. 5 menos 3, 2. 2 por 2 igual a 2 al cuadrado. Perfecto. Y así con estos dos. Eso se los dejo a ustedes. Así que pónganse las pilas y en estos ejercicios no cuesta nada verificar y quedarse con la conciencia tranquila de que uno lo hizo bien. Hasta la próxima.